Exactamente este es el lugar, mira aquí. Aquí estamos en el lugar donde Damián fue apresado. Tú ves esto aquí, este deli que ves aquí, donde están pasando la gente. En esta esquina, señores, fue donde los policías encubiertos cogieron y como que, verdadero, saludo. Aquí, aquí, en esta esquina, aquí, aquí, ahí, ahí, ves, ves ahí. Fue donde los policías encubiertos. Santana, ¿qué te pasa? Besamos, bello. Aquí fue exactamente donde los policías encubiertos, señores, le entraron con todo a Damián y lo tiraron con traspiso, timbre en mano, con traspiso y ya. No vio más la calle a no ser que mire por el día del cargo de transportando. Así que fue el último día que tuvo libre en amión. Fue exactamente aquí, ves, aquí. Vamos a entrar ahora, vamos a entrar ahora. No te preocupes, yo voy a entrar. Si paso alguna pena, no cojan lucha porque realmente te digo algo. Esto no es cuadrado, que yo fui aquí. Oye, mira, te voy a preguntar. Yo voy a entrar para adentro a comprar algo, ¿entiendes? Pero sabemos que fue aquí porque aquí fue donde hizo el reportaje de primer impacto. Aparte, yo soy de Nueva York, ¿entiendes? No, yo voy a entrar en el grupo que esto es una de la unidad de policía, que había miedo. No sé qué más. Aquí yo voy con pared. Y que es lo que yo soy. No, tú viviendo. Estoy en el Bronx y soy negro. Un negro de Bronx. Yo soy de Bronx. No, yo soy de Bronx. Pero estoy en el Bronx y soy negro. ¿Qué es lo que soy? Un negro de Bronx. O bueno, como más te guste. Un negro en el Bronx. Fati, fati, fati. Aquí un poco te lo pasó a todos, señores. en el deli supuestamente aquí en esta acera que te voy a presentar ahora exactamente en esta acera aquí tú ves ahí aquí es donde fue el primer impacto estuvo apuntando en esta misma acera aquí el primer impacto estuvo apuntando aquí de que ahí fue donde lo cogieron presentando ahí hay contra el piso en plena calle 12 días un lugar súper concurrido pero bueno le tocó se le acabó la suerte mi cara vamos adentro denme suerte llamé que voy a comprar pero vamos para entrar y aquí pregunté si vas o ven si vas o ven a la porque simplemente creo que había el hombre que creo que había el hombre creo que había el hombre que habló con primer impacto porque estamos en el deli donde al frente cogeron al hombre ya entramos del día creo que el hombre que de la zona realmente me dejo si un café de una cosa un banco voy a ver un pan un ave lo vamos a ver un poco de un pan bueno el país sabroso voy a falta y un pan que está ligerito y cuál es que más el más seguro que más lo tiene de nuevo sino que eso es una dicha mirada con salchicha con salchicha y cuando me sale aquí estamos dentro y habla inglés y habla inglés pero vamos a ver lo que preparan el pan vamos jugando ahora señor señor disculpa que lo que lo moleste es un momentico bueno yo soy un youtube cubano que sabe cómo dividir eso y yo lo vi usted en un vídeo en primer impacto sí que lo sigue hablando de una persona que cogeron afuera yo soy cubano y en realidad lo cogeron porque él había atentado contra un artista famoso cubano y entonces bueno yo sé que no se me dio un pacto pero me gustaría hacerle una pregunta aunque sea donde fue que lo cogieron que día fue afuera fue afuera si acá no fue afuera y no usted tiene un primer pacto que vio como quizá uno uno agente como que lo cogieron si lo cogieron nada más pero yo nunca vi una persona acá ni entró a comprar no sé ni sé quién es yo solo vi que afuera se amontonaron muchos encubiertos más o más o menos cuántas máquinas no bastante policía bastante pero no bastante más o menos cuánto es que tengo mucho pero también estamos muy amigo la gente entiende entonces usaba mucho ese fue el señor que salió en primer impacto fue fue y de dónde es usted de cubano somos cubanos yo vio para allá para el bruno pero que lo vio usted entrevistaron sino que lo pusieron y entonces una cosita más o menos cuando policía de autobús la vida voy voy bastante por la tarde como ahora fue su momento en la mañana no le interesa que usted sabe un primer pacto que más famoso no leo en la mañana y un mendigo y yo sé qué tiempo más tuve la policía no sé eso sí no se no saben y estoy en movimiento no sé y usted se recuerda si el hombre venía para acá algún día vino a comprar algo aquí no 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 nunca le he visto en mi vida nunca le he visto sino él es miami pero bueno nunca he visto yo o sea cuando vi cuando apareció una película que tuviera ser así o casualidad lo lo cogieron al frente no se venía a comprar quizás fue casualidad o sea que estaba caminando como un pueblo por su casa casa mío la verdad no lo sé ya 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 oye gracias de verdad por todo señor ese fue el hombre que salió en primer impacto mira lo cogimos que buena gente que sabrosura ya tú sabes no no como estamos en Nueva York tiene no me conoce pero bueno señora me la jugué viste como me la jugué por ti me la jugué hablamos con el hombre y todo salió en cámara y me la jugué qué fue éste ya 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 oh ¿Hungry? ¿No hungry? Ah, sueño Gracias No hay propina porque se fue Todo mi gente ¿Tú sabes? Aquí estamos ¿Viste? Como entramos Y Oye, yo soy el peligro Oye, mi gente Ya estuvimos aquí Espero que te haya gustado esto No Yo voy con Dejan hacerme cariñoso Para dejarme ser 100 gracias Que te lo abriste en la puerta Y esa gracia Que estaba con esto Todo mi gente Fue aquí Fue aquí Fue aquí La película Fue ahí La policía Tú sabes Dijo que había Mucho policía Lo dijo él Señores, espero que haya vivido Una experiencia bonita Oye, pan malo o nada Mira, mira Mira, mira Pan con queso ¿Viste? Me gusta comer cosas Que están en la calle En el momento Me da un tráfico Tú sabes Es candela No, mire Nada Ya Fue ahí Ya viste Ya Viviste la experiencia Hablaste con el hombre De Estaba trabajando ¿No? O sea Estaba parando Su comida Pero hablaste con el hombre Si hablaste con el hombre Viste Hablaste con el hombre Viste al hombre Que salió en primer impacto Te enseñé Donde fue Que Damián Bueno, te voy a hacer La dirección exacta Es la Broadway Broadway Y la 41 Viste Que era la gemela Esa es quien sea Broadway 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 41 ¿Viste? 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 Así que tú sabes Esta fue la quina Donde estuvimos Donde pasó La película Donde va a ser firme Lo dijo Que parece una película Y nada Mi gente Espero que te haya gustado Esta experiencia Y para lo que están hablando De Nueva York En estos días Les voy a dar Dos No Una paliza Sin mano Les voy a dar Cuando te empieces a enseñar De verdad Lo que es Nueva York La capital del mundo De Arauz Óyeme Espero que les haya gustado El video Si les gustó De verdad Señores Dejen su like Pero más que todo Compártanlo Porque te estoy poniendo A vivir La experiencia exacta De la última vez Que Damián vio La calle El Asesino La última vez Que vio la calle ¿Entiendes? La última vez La última vez Que Damián vio la calle Fue ahí ¿Ok? Él Que un pun Al Taller El asesino La última vez Que vio la calle Fue esa vez ¿Ok? Así que ustedes Yo cuido A la niña Todo bien Todo tranquilo Para Miami No, no, no Tranquilo aquí Vete eso Te hice vivir la experiencia Ya lo viste Hayalía La capital del mundo Mi respeto A la hayalía Y los cubanos Que están ahí Pero tú tienes Que edificar A la gente Hermano Gracias, gracias Gracias No, estás ahí viendo Por aquí Un fondo Camino del hombre El hombre Camino por aquí Por todo esto ¿Ves? Por ahí camina Y no pasa nada Mira Otra más gente Directa Viste YouTube Eh ¿Ni gente? Aquí la manzana Para la gente de Cuba Manzana Riquísima a mí ¿Viste? Está riquísima aquí A la gente de Cuba Que no hay mucha comida Por allá Candela Bueno mi gente De verdad Gracias por Acompañarnos Aquí En esta En esta expedición No se preocupen Que yo estoy bien Yo estoy bien Yo me he ido Yo me he ido Uno noventa y cuatro Me imagino Que tenga ahora En este momento Pero no me he meto Con nadie Esto está bien No se preocupen por mí Esto está bien O pidan por mí Siempre que es lo importante Pero no se preocupen ¿Ok? El frío Está suave Ahí estuvo un poco fuerte Pero como quieras No está No está No está Matador Si yo me quedé frío En el Jalú Porque siempre hace frío aquí Estaba suave también Bueno mi gente Nada Ya ven aquí Voy a entrar ya A la estación Voy a echarme un transporte Para moverme mejor Ok Así que nada mi gente Aquí les enseño La estación Ahí arriba Bueno Mi gente Gracias Gracias por 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 Los quiero Gracias por Todo Aquí yo no voy a entrar ¿Ve? Al tren Otro día Otro día Les enseño El software Gracias por Todo Gracias Gracias Me voy Nos vemos ahorita ¿Ok? Bye Salud Salud Y respeto Para todos De verdad Nos vemos ahorita Comparte la derecha Si te gustó La derecha Compártelo ¿Ok? No, no Ahí tú Vente a un normal Ahí, chicos Ahí tú Vente a un normal Vaya allá